Hola amigos, muy buenos días. He estado un poco ausente en las redes sociales, pero el fin de semana salió un artículo del tiempo hablando de la dieta cetogénica y recibí un montón de mensajes de colegas, de amigos, de amigos médicos, de familiares, preguntándome cuál era mi opinión sobre el artículo. Creo que el artículo tiene un título supremamente alarmista y bueno, los medios de comunicación usan ese tipo de estrategias para llamar la atención sobre los artículos y que los lectores los vean. Entonces, estuve indagando con algunas de las personas que participaron o que fueron entrevistadas para el artículo como su postura para hacer ese tipo de apreciaciones. Ahí recibí un par de artículos científicos que son detractores de, no, ni siquiera detractores que tienen como información no a favor de la dieta cetogénica. Sin embargo, quiero darles mi punto de vista. Yo en lo particular he estudiado bastante este tipo de alimentación, bastante. No solamente a nivel teórico, sino también práctico. Y he sido testigo y testimonio del cambio de muchos de mis pacientes en el manejo y el tratamiento de este tipo de alimentación cuando se hace bien. Entonces, voy a empezar a abordar punto por punto de las premisas que tiene el artículo para, el artículo del tiempo, para contarles a ustedes cuál es mi punto de vista. Y lo número uno es que el artículo menciona que este tipo de dieta no es saludable. Desde mi perspectiva y desde la revisión que estuve haciendo, porque estuve haciendo nuevamente revisión, hay nuevos artículos científicos. De hecho, la dieta cetogénica, para quienes saben de epidemiología, si aquí me están escuchando profesionales de la salud, no solamente tiene revisiones sistemáticas, tiene metanálisis, que son, digamos, en evidencia científica de los estudios más robustos en investigación científica y que le dan a uno luces para poder tomar esa información como evidencia. Entonces, en cuanto a si es saludable o no la dieta cetogénica, hay evidencia científica en mejoras en muchos indicadores bioquímicos. Mejoras en niveles de colesterol, mejoras en presión arterial, mejoras en composición corporal, mejoras en calidad de vida, mejoras en índice de masa corporal, si estamos hablando a nivel poblacional. Entonces, que la dieta cetogénica no sea saludable, yo diría que depende. El tema, y creo que el quick del asunto del artículo, es que el enfoque que quería dársele es a no promover la dieta cetogénica como una moda. En eso sí estoy absolutamente de acuerdo. Existe mucha gente que usa este tipo de dieta, me escucha a mí, me escucha a cualquier persona en las redes sociales que dice o la promueve o dice que le fue bien, busca en YouTube cualquier cosa y empieza a hacerla. Este tipo de dieta requiere absoluta y completa asesoría. Cuando se hace mal, sí puede generar algunos efectos negativos que son mencionados en el artículo. Cuando se hace mal, ¿qué efectos negativos? Deficiencias de micronutrientes, ¿por qué? Porque, bueno, la dieta cetogénica, para los que no saben, es un tipo de alimentación en la cual se disminuyen mucho los carbohidratos, se mantiene un tipo de proteína moderada o controlada y se aumentan las grasas saludables. Este tipo de alimentación busca que la ruta metabólica de los glúcidos, que es la que principalmente usamos los humanos, porque para el cuerpo es mucho más fácil, digamos que pare por un momento o no sea tan usada y se pase a utilizar la ruta metabólica de las grasas. Eso hace que el cuerpo cada vez que necesita energía, use ese tipo de ruta metabólica y use las grasas como fuente de energía. Eso genera muchos efectos a nivel metabólico, no solamente en pérdida de peso, sino también en desinflamación, en mejoras en el sistema reproductivo, en el uso de las hormonas, bueno, en varias cosas tiene efectos este tipo de alimentación. Bueno, ¿cuándo deja de ser saludable la dieta cetogénica? Cuando se hace mal, porque cuando se hace mal, sí la persona puede llegar a entrar en un proceso de restricción. Una cosa es el tipo de alimentación, es decir, la distribución de los nutrientes, y otra cosa es la restricción calórica. Son dos cosas que pasan cuando se hace dieta cetogénica. ¿Se puede hacer dieta cetogénica con una restricción adecuada de energía? Sí. ¿Se puede hacer con una mala restricción de energía? Sí. Cuando se hace con una mala restricción de energía, que es cuando la gente dice a la loca, ¡ay, voy a quitar los carbohidratos! Lo que puede suceder es que la persona haga una restricción exagerada y sí pueda generar rebote. En eso estoy de acuerdo, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con el artículo, que no se puede tomar como una dieta de moda. Esta dieta requiere asesoría, requiere asesoría. También, si se hace mal, puede generar un déficit de nutrientes también. Entonces, ¿por qué? Porque al disminuir la cantidad de carbono, es decir, de carbohidratos, y la cantidad de carbono que entra al cuerpo, el cuerpo pierde la capacidad de retener agua. Entonces, los nutrientes que son hidrolubles, es decir, solubles en agua, pierden su capacidad de solubilizarse, como por ejemplo, las vitaminas. Entonces, podemos tener deficiencias de algunos micronutrientes, como las vitaminas, si la dieta se hace mal hecha, y si me pongo a hacerla a la topa tolondra. Entonces, en eso también estoy de acuerdo con el artículo. Sin embargo, este tipo de alimentación tiene muchísima evidencia científica de los efectos positivos, no solamente en peso, sino también en manejo de diabetes, en enfermedades neuronales, y también, por supuesto, en epilepsia refractiva, que fue en sus inicios cuando fue creada. Otro tema que menciona el artículo es que es insostenible. Yo digo que relativo, porque cuando el cuerpo empieza a hacer el tránsito de la ruta metabólica de los glúcidos a la de las grasas, todo ese proceso le toma al cuerpo unos efectos, y obviamente la persona va a tener unos efectos en su cuerpo que le pueden aumentar los picos de ansiedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, pasados más o menos entre 7 y 15 días, la persona entra en cetosis. Ya ha entrado en cetosis, la adherencia es muy alta. Esto lo digo yo, desde mi experiencia profesional. Sí hay artículos científicos que son, que cuestionan la adherencia al tratamiento. Sin embargo, en la gran mayoría de los artículos científicos en los metanálisis, los efectos positivos sobre la salud son más que comprobados. Entonces, posterior a este video les voy a dejar toda la evidencia científica que encontré para que si ustedes quieren revisarla, la revisen. Y bueno, quería hacerles también esta claridad, pues porque tanta información y tanta, digamos que tanta alarmismo alrededor de este tipo de dieta, hay otro profesional de la salud, de hecho que creo que es colega mío, que salió a decir que nadie debería hacer dieta cetogénica. Eso es absolutamente falso. Y me parece un poco peligroso hacer este tipo de aseveraciones cuando hay tanta evidencia. Entonces, y también, pues este también es un llamado como a mis colegas y a otros profesionales de la salud para que las actualizaciones que hagamos también las hagamos no solamente en los congresos, pues porque en los congresos tenemos influencia de algunos patrocinadores y pues claro, cada patrocinador va a posicionar y va a poner de moda y va a hacer trendy lo que ellos estén usando en su producto. Por ejemplo, los fosfoligosacáridos, que en alguna época, hace como dos, tres años, era el boom, sobre todo en los productos para niños, porque muchas compañías de productos para niños los usaban en sus productos. Entonces, esto era, pues, la panacea. Igual pasó con los probióticos. Entonces, este es un mensaje para que seamos críticos. Y les voy a dejar, quería, pues, saludarlos y decirles que la dieta cetogénica no es ni la salvación, o sea, esto no es un video para hacerle barra a la dieta cetogénica, ni el demonio, o sea, como lo quieren pintar. Es una estrategia más que se puede utilizar. Ah, otra de las cosas que dice el artículo es que no es sostenible en el tiempo. Este tipo de alimentación no se requiere que sea sostenible, porque es que no es un estilo de vida, es un tipo de alimentación que es absolutamente terapéutica. Se hace por un tiempo para lograr unos efectos metabólicos y después se lleva a la persona a un tipo de alimentación un poco más flexible. Pero sí es muy efectiva en revertir problemas metabólicos como la resistencia a la insulina. Es absolutamente efectiva. Incluso la percepción y la ansiedad por los carbohidratos en muchas personas desaparece cuando este tipo de alimentación se ejecuta de forma correcta. Entonces, esto era lo que les quería contar el día de hoy. Creo que es mi compromiso con ustedes darles también mi punto de vista. Les voy a dejar todos los artículos, hay muchos, la verdad, pero voy a dejarles los artículos científicos más relevantes en mis historias, porque no sé cómo linkear Instagram TV con las historias y ponerles los artículos y eso. Entonces, espero que tengan un muy bonito día. Les mando un abrazo y bueno, ahí seguimos conectados, compartiéndoles más información. Espero no estar tan ocupada para seguir más presente por acá. Que tengan un muy bonito día. Chao, chao.